Hola a todos chicos, estamos aquí con Yomo, saliendo de la feria Perú Energía, la permiso, la permiso, saliendo de la feria Perú Energía, que hemos visto por ahí algunas empresas, la verdad, feria pequeña, yo pensé que iba a ser más grandecita, pero bueno, debido a sus cositas interesantes ha estado, ¿quién ha estado? Enel, PetroPerú, Starcraft, ¿Qué más? Ocinermin, O Energy, S, Engie, Calpa, y bueno, nosotros llegamos tarde, así que no hemos podido ver mucho de la feria, pero ahora nos estamos yendo al colegio de ingenieros que está aquí unas cuadras porque tenemos la premiación del concurso IoT Champions, organizado por la comunidad de IoT Perú, así que pues bueno, habían tres equipos finalistas y premian a los tres primeros, así que todo el mundo recibe premio ahora, pero pues bueno, vamos a ver qué tal el evento. ¿Por qué dices eso? Y pueden ver que nosotros somos una plataforma para difundir, capacitar y desarrollar soluciones IoT aplicadas a la realidad peruana. Eso principalmente, sabemos que en la comunidad para los que ya están en el grupo de WhatsApp, de redes, saben que es abierta, no solo se enfoca aquí en Perú, pero definitivamente la mayoría de participación es a nivel local, a nivel de Perú. Ustedes pueden sumarse sin ningún problema, sin ninguna restricción a la comunidad, a cualquiera de nuestras redes, pueden acceder libremente y gratuitamente y ser parte de este grupo de profesionales, estudiantes, interesados en el mundo IoT. Y ha estado bastante reñido y el tercer puesto va para el grupo GeoCinca. Pablo, ahí le va a hacer la entrega justo a todos. Felicitaciones a todos. Felicitaciones. Me presento, soy Pablo Quispe, presento en el noveno ciclo de Vendencia Nacional de Ingeniería. Mi equipo y yo presentamos esta propuesta que es GeoCinca. Este casco, cual principal objetivo es la de ayudar y mejorar la calidad del trabajo de los trabajadores mineros en este ambiente tan complicado, donde a veces pueden surgir esos problemas de localización o donde los mismos mineros se pueden extraviar. Por ello es que esta propuesta del casco tiene lo que son los dos sensores de gases, un acelerómetro y un sensor de vibración. Con los sensores de gases se propone que puedas tener el sensado de estos gases nocivos en este ambiente. Usamos el acelerómetro para poder realizar una ubicación de los trabajadores usando el casco y adicionalmente se usó, finalmente se usó una HP para hacer la comunicación y un número de controlador que la re-repetitico. Excelente. Muy bien. Gracias. 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 Va para el equipo de C.A. Care. Felicidades del grupo de C.A. Care. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, más que nada nuestro proyecto, como pueden ver en imagen, se basó en la protección de animales en peligro de extensión. Uno de los casos que podemos visualizar no tan recientemente, pero fue el derrame de petróleo de RedSol, y más que nada nos pasamos en eso para cruzizar nuestros sensores, que fueron el sensor de pH, el servomotor, el sensor de HT11, que es el sensor de una bioteperatura, y todo esto es más que nada para poder generar un flujo del agua, un mejor cuidado, y para que podamos criar igual las especies que están teniendo su peligro, o podamos generar más cuidado en ellas. Más que nada en eso se basó en nuestro proyecto. Muy bien, Ana, perfecto. Así que, vamos a dar un muy fuerte aplauso a Zoe Kuch. Zoe Kuch, por favor, para el estilo. Buenas noches, yo primero agradecer a todos los organizadores de este gran concurso, y bueno, eso permitió tanto a mí como a mis compañeros, poder entrar un poco ahí en este desarrollo de este tipo de aplicaciones. Nuestro proyecto, Toolkit, se ejecutó una problemática a la cual había ocurriendo durante la pandemia. La pandemia generó diversas situaciones las cuales definitivamente requerían de soluciones. Dentro de estas problemáticas se encontraban las nuevas responsabilidades que se les estaba dando a los guardias de seguridad de diversos centros comerciales o otros recintos, los cuales tenían que estar durante largas jornadas revisando diversos parámetros de la gente que está ingresando para que pueda haber cierto control en cuanto al tema de COVID, para evitar más contagios. Ante esto, nuestra propuesta fue brindar una solución, un dispositivo, el cual de forma automatizada y con diversos sensores, como podrían verse en la pantalla, en el módulo RFID, sensor ultrasonico de temperatura y una PICAM para el tema de visión artificial, realizar de forma automatizada la revisión de estos parámetros, como podría ser la verificación de mascarilla, verificación de la temperatura mínima para ingresar, un control RFID, por ejemplo, para la universidad, que requiere un carnet universitario, entre otros diversos parámetros, los cuales luego puedan ser enviados mediante tecnología MQTT a otro punto que podría ser capturado, por ejemplo, por una Raspberry y se pueda presentar de forma fácil en un dashboard a los usuarios de seguridad y de forma más fácil e interactiva puedan realizar sus labores, ya que de la forma tradicional podría incluso generar las diversas dolencias al estar realizando actividades constantemente repetitivas. Así que bueno, fue principalmente esa la idea principal de nuestro proyecto, y bueno, muchas gracias por haberlo visto, muchas gracias. 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 Ya, bótalo, bótalo Uy, no No puedes armar la ramita Dale, eso, Víctor Bótalo, no te vayas tú No te vayas tú No te vayas tú